Bien, y voy a compartir el escritura aquí. Bien, estudiantes, ¿estamos viendo el PDF? ¿Sí? ¿Te gusta el soccer? Estamos viendo el PDF. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a ver la estructura de la forma interrogativa del presente simple. So, I put this things over here. Present simple interrogative form. ¿Ok? Today we are going to see this topic. Present simple interrogative form. Vamos a ver la forma interrogativa del presente simple. ¿Sí? La estructura y cómo podemos hacer preguntas. La idea es que quede el tema claro. Y hoy vamos a ver la estructura y vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Vale? So, first, we have these questions over here. Primero vamos a empezar con unas preguntitas por acá. So, question number one. This is a question for you. This is a question for you. So, students, do you like soccer? Do you like soccer? Yes or no? Yes or no? Yes? Ok, perfecto. So, look. We can answer. Podemos responder. Yes, I do. Or no, I don't. Hay dos opciones. Hay dos opciones. Estas son las respuestas cortas. ¿Sí? Recordemos que estamos en el presente simple. Como estamos utilizando estos auxiliares, la respuesta corta va a ser con estos mismos auxiliares. Yes, I do. En español significa sí. No, I don't. En español tendría significando no. Pero debemos utilizar estos auxiliares, right? Debemos ser conscientes que existen unas respuestas cortas en las cuales se utiliza el mismo auxiliar con el que se pregunta. Ok? So, do you like soccer? Podemos responder de las formas cortas. Yes, I do. No, I don't. Ok? We continue. Students, do you like candies? Do you like candies? Yes, or no? Very good. Yes, I do. So, we can answer. También podemos responder de la misma forma. Yes, I do. No, I don't. Ok? Yes, I do. No, I don't. Alright. We continue. Students, do you like video games? Do you like video games? Yes, I do. Alright. Remember, we can answer. Yes, I do. Or, no, I don't. Yes, I do. No, I don't. We continue. Students, do you like to do exercise? Do you like to do exercise? Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. Yes, I do. So, remember. Yes, I do. Or, no, I don't. Yes, I do. Or, no, I don't. Alright. We continue. Do you like to travel? Students, do you like to travel? Yes, or no? More or less. Well, that's good. Yes. So, we can answer. Yes, I do. Yes, I do. Or, no, I don't. Okay. Two options. Yes, I do. Or, no, I don't. We continue. Students, do you dance? Ustedes bailan. Do you dance? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. That's good. So, yes, I do. Respondemos. Sí. No. No, I don't. No, I don't. All right. We continue. Students, do you sleep eight hours? Do you sleep eight hours? Be honest. Do you sleep eight hours? Yes or no? No, I don't. Yes, I do. All right. Remember. Remember, yes, I do. Or, no, I don't. Yes, I do. Or, no, I don't. Yes. Two options. Two options. We continue. Students, do you have a cell phone? Do you have a cell phone? Do you have a cell phone? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. We're good. So, remember, we answer. Yes, I do. Or, no, I don't. We continue. Students, do you have a pet? Do you have a pet? Remember, pet? Mascota. No necesariamente un perrito o un gatito. No, es una mascota. Una mascota en general. Okay? Do you have a pet? Catherine says, yes. Renata, yes. That's good. So, yes, I do. Remember? Yes, I do. Or, no, I don't. No, I don't. Okay? So, yes, I do. Or, no, I don't. We continue. Students, do you live in Colombia? Do you live in Colombia? Yes or no? Yes, I do. Yes, I do. Or, no, no, I don't. Renata, where do you live? So, we can answer. No, I don't. Okay? No, I don't. Mmm, in Mexico. That's good. Okay, bueno, chicos, para las personitas que están llegando acá en estos minuticos, estamos viendo la introducción a cómo hacer preguntas en el presente simple. Okay? Tenemos entonces unas preguntas por acá. Do you live in Colombia? Vives en Colombia? A lo cual podemos responder. Yes, I do. O, no, I don't. ¿Por qué respondemos con estos auxiliares? Porque nos preguntan con estos auxiliares. Okay? We continue. Students, do you work? Do you work? Yes or no? Do you work? Yes, I do. Yes, I do. Pretty good. Yes, I do. Or, no, I don't. No, I don't. Right? Okay, we continue. Students, do you drink coffee? Do you drink coffee? Yes or no? Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. All right. Remember, two options. Yes, I do. Or, no, I don't. Two options. Okay? Two options. All right. We continue. Students, do you use glasses? Do you use glasses? Yes or no? Yes, I do. No, I don't. All right. Remember the answers. Recordemos las respuestas. Yes, I do. Esto en español, simplemente es sí. Sí. No, I don't. No. ¿Por qué respondemos con estos auxiliares? Porque estas son las respuestas cortas. Okay? These are the short answers. We continue. Now, pay attention. Bueno, vamos a hacer acá un pequeño paréntesis para continuar con las preguntas. Recordemos que el auxiliar das se utiliza con tres pronombres. Se utiliza con el pronombre she, con el pronombre he y con el pronombre it. Debemos de tener esto muy claro. Y tenemos entonces el auxiliar do, que se va a utilizar, se va a utilizar con I, you, we y they. They. Okay? Se va a utilizar con estos pronombres de acá. Si tenemos esto claro, las preguntas van a ser muy fáciles. Yes, sí, claro. También puedes responderte la forma larga. Sino que la idea de hoy es que nos queden claros estos auxiliares con las preguntas, más que todo. Okay? Ya más adelante vamos a ver como las formas largas. Okay? So, recordando esto, recordando los auxiliares y sus pronombres, entonces, acá tenemos una pregunta ya distinta. Acá ya no les están preguntando a ustedes, sino que están preguntando por él. ¿A él le gusta el fútbol? Does he like soccer? ¿Por qué utilizamos das? Porque das está en la lista con el pronombre he. Por ello utilizamos das. Okay? So, does he like soccer? ¿A él le gusta el fútbol? ¿Cómo podemos responder esto? Muy sencillo. Yes, he does. Or no, he doesn't. Okay? Yes, he does. No, he doesn't. Estas son las respuestas cortas. Recordemos, son las respuestas cortas. ¿Él juega fútbol? Sí, no. Yes, he does. No, he doesn't. Okay? So, here, en estas imágenes tenemos un chulito por acá. Este chulito me indica que la respuesta debe ser afirmativa. En este caso la respuesta correcta sería, yes, he does. Okay? We continue here. Does she like candies? Does she like candies? Y tenemos este simbolito que nos indica que no. ¿Cómo nos quedaría la respuesta? Vamos a decir no. No, ella no. Very good, Marcela. No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. La respuesta nos quedaría así. No, she doesn't. No, ella no. Right? We continue. Does she like video games? Does she like video games? Y tenemos este chulito que me indica que la respuesta debe ser afirmativa. Very good, Marcela. So, yes, vamos a responder que sí. Yes, he does. Yes, he does. Okay? We continue. We continue. Does she like to do exercise? Does she like to do exercise? Yes or no? Very good, Renata. No, she doesn't. No, she doesn't. No, I don't know. No, she doesn't. We continue. Does she like to travel? Does she like to travel? A él, le gusta viajar? Does he like to travel? Very good. So, we have this check here. Tenemos este símbolo de chulito que nos indica que la respuesta debe ser afirmativa. Very good, John. Yes, he does. Sí, él sí. Sí, él sí le gusta viajar. Yes, he does. We continue. Does she dance? Ella baila. Does she dance? Very good. No, she doesn't. No, she doesn't. No, ella no. Ella baila. No, ella no. No, she doesn't. We continue. Does he sleep eight hours? Does he sleep eight hours? So, yes. Yes, he does. Yes, he does. We continue. Does she have a cell phone? Does she have a cell phone? Yes or no? No, she doesn't. No, she doesn't. No, ella no. No, she doesn't. We continue. Does it have a ball? Does it have a ball? It, recordemos, es el pronombre para los objetos y los animales. En este caso, it hace referencia al perrito. ¿El perrito tiene una pelota? Yes or no? Very good, Marcela. So, very good, John. Yes. It does. Yes, it does. Sí, sí, tiene. Yes, it does. We continue. Does she live in Colombia? Does she live in Colombia? Very good. No, she doesn't. No, she doesn't. No, ella no. No, she doesn't. We continue. Does she work? Does she work? Very good. Yes, she does. Yes, she does. We continue. Does she drink coffee? Does she drink coffee? Yes, she does. Yes, she does. We continue. Does she wear glasses? Does she wear glasses? Ella usa gafas. Does she wear glasses? No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. No, ella no. No, she doesn't. All right. Bueno, yo creo que acá ya sigue la explicación. Es. Bueno, vamos a ver entonces la estructura de estas preguntas. Es muy sencilla, ¿sí? Tenemos entonces primero el auxiliar. First, we have the auxiliary. Second, the second place. Después, en el segundo lugar, tenemos el pronombre. Okay, pronoun. In the third place, en el tercer lugar, tenemos el verbo. Verb. The verb. Y finalmente tenemos el complemento, que vendría siendo glasses. Complement. Complement. Okay. Bueno. Chicos, recordemos, como tenemos un auxiliar, tenemos un auxiliar, este auxiliar no va a dejar que al verbo le cambien nada. El verbo debe quedar en su forma infinitiva, es decir, normal, sin nada de eses, de ieses, nada de esto. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un auxiliar. El auxiliar no permite que el verbo tenga cambios. ¿Ok? El verbo debe quedar igual. Vamos entonces a ver la estructura, esta misma estructura, pero ya con el auxiliar do, que tenemos más arriba preguntas con do. Here. Do you drink coffee? Tenemos auxiliary. Tenemos pronoun. Pronoun. Y tenemos verb. Verb over here. El verbo va normal. Nada de eses, de ieses, normal. Y finalmente, the word coffee, finally, the word coffee, which is the complement. Yes, the complement. Esta básicamente es la estructura, chicos, de el presente simple en su forma interrogativa. Right? So, this is the structure. Vamos a ver entonces algunos ejemplos ya de conjugación. Ya hemos visto la parte afirmativa, negativa y, pues, estamos viendo la interrogativa. Entonces, here we have the verb to go. Acá tenemos el verbo ir. ¿Sí? To go, ir. Ya está conjugado en las, en los tres, en las tres formas. Forma afirmativa, affirmative, negative, and interrogative. So, we have, I go, yo voy. I don't go, yo no voy. Do I go, yo voy? We continue. You go to us. You don't go to Noah's. Do you go to us? He goes, el va, he doesn't go. El no va, does he go, el va. Bueno, recuerden que el día de hoy nos vamos a centrar más que todo en la parte interrogativa. Interrogative form. Yes? Ay. Que no fue por acá en circuito. The interrogative form. La estructura es la misma que acabamos de ver. First, auxiliary. Then, the pronoun. And finally, the verb. Auxiliary, pronoun, verb. Auxiliary, pronoun, verb. Yes? ¿Qué pasa acá? Recordemos el auxiliar para cada pronombre. Das se va a conjugar con she, con it y con he. ¿Sí? Acá vamos a hacer las preguntas con el auxiliar das. A diferencia de los otros pronombres que van con el auxiliar do. Do I? Do you? Do we? Do you again? And do they? ¿Sí? Debemos de tener en cuenta el pronombre con que auxiliar va. All right. So, we continue. Here we have another conjugation with the verb to live. Tenemos otra conjugación acá con el verbo vivir. I live, yo vivo. I don't live. Yo no vivo. Do I live? Yo vivo. You live. Tú vives. You don't live. Tú no vives. Do you live? Tú vives. Right? Pero no nos vamos a centrar mucho en estas conjugaciones. Vamos a ver acá un ejemplo de unas oraciones que tenemos en la forma afirmativa y que las vamos a pasar a la forma interrogativa. So, for example, number one. My friend and I go to school every day. My friend and I go to school every day. Primero, debemos identificar el sujeto o los sujetos de la oración. En este caso, mi amigo y yo, que viene siendo el pronombre nosotros, we. Tenemos el verbo go y tenemos el complemento de la oración. The complement. Yes. ¿Qué nos falta para volver esta oración? Pregunta. Tenemos el pronombre we, lo bajamos normal, we. Sabemos que para el pronombre we, el auxiliar es do. Do we. Sabemos que en el tercer puesto va el verbo go. Y finalmente, el complemento. The complement. So, number one, my friends and I go, my friend and I go to school every day. Mi amigo y yo vamos a la escuela todos los días. And the question, do we go to school every day? Nosotros vamos a la escuela todos los días. And that is the structure. Number two, they always eat hamburgers. Ellos siempre comen hamburguesas. They always eat hamburgers. Right? Tenemos entonces do, auxiliar para el pronombre they. Do they always eat. Acá tenemos el verbo eat. Hamburgers viene siendo el complemento. Recordemos que always es la palabra siempre, ¿sí? Significa siempre. Esto es un adverbio de frecuencia. Por lo tanto, va antes del verbo. Acá tenemos un pequeño cambio. Acá va antes del verbo. Pero este tema lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Debemos saber cómo hacer la estructura. Do, auxiliary pronoun, verb. Do they always eat hamburgers? ¿Ellos siempre comen hamburguesas? And number three, my daughter loves chocolate. Mi hija ama el chocolate. Pay attention. My daughter, mi hija, puede ser reemplazada por el pronombre she. Ella. Tenemos loves, el verbo conjugado con la S, recordemos. Porque está en su forma afirmativa, debe ir con S, ¿sí? Cuando tenemos el pronombre she. Esto ya lo vimos en la parte afirmativa. Pero cuando vayamos a pasar esta oración a su forma interrogativa, no podemos bajar el verbo con la S. No lo podemos bajar. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un auxiliar. Does she love chocolate? Ella ama el chocolate. Recordemos, el verbo no va con la S en la forma interrogativa. And finally, number four, he usually watches TV. Él usualmente ve televisión. Watches, tenemos entonces ES. Acá nos exige la forma afirmativa que le pongamos ES. ¿Por qué? Porque el verbo termina en CH y porque está con el pronombre she. ¿Sí? Esto ya lo vimos en la parte afirmativa. Pero cuando vayamos a hacer la pregunta, en este caso, no podemos poner ES en el verbo. ¿Por qué? Porque el auxiliar no nos lo permite. ¿Ok? So, does he usually watch TV? Él usualmente ve televisión. Does he usually watch TV? Nada de ES en el verbo. ¿Ok? We continue. Esto ya lo vimos al principio de la clase, ¿sí? Recordemos las respuestas cortas. Short answers. Cuando nos preguntaban, do you work, tú trabajas, podíamos responder, yes, I do. Or no, I don't. O cuando nos preguntaban, does he work, él trabaja, podíamos responder, yes, he does. Does, sí, él lo hace. O no, he doesn't. No, él no. No, él no trabaja. No, he doesn't. O si nos preguntan, do they work, ellos trabajan. Do they work, recordemos que podemos responder, yes, they do. Si nos preguntan con they por ellos, nos están preguntando por ellos, debemos responder, sí, ellos, sí. Yes, they do. Or no, they don't. Entonces debemos ser conscientes de la persona o el pronombre por el cual nos están preguntando. ¿Ok? We continue. Here we have these questions. Do you like ice cream? ¿Te gusta el helado? Yes, I do. Or no, I don't. Sí o no. Y acá ya nos están preguntando por alguien más. Does Max like ice cream? Max viene siendo el pronombre he. Does Max like ice cream? Vamos a decir, yes, he does. Sí, I'll see. O no, he doesn't. No, a él no. A él no le gusta el helado. We continue here with an exercise. So I'm going to share in the screen over here. Voy a compartirles la pantalla por acá. ¿Estamos viendo la página web? ¿Sí? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno. Cuando yo le doy clic en la flechita, a ustedes no les va a aparecer las opciones, pero yo se las voy a colocar acá. Solamente tenemos dos opciones. Do. Do. El auxiliar do. Y el auxiliar das. ¿Ok? Solo dos opciones. Y tenemos entonces unas preguntas. Ustedes me van a decir cuál es el auxiliar adecuado para cada pregunta. Number one. I sing well. Yo canto bien. I sing well. Very good, Katherine. El auxiliar es do. Do. I sing well. Yo canto bonito. Yo canto bien. Number two. You play football. You play football. Tú juegas fútbol, pero nos hace falta el auxiliar. What is the auxiliary? Very good, Katherine. Do. Do. You play football. Number three. He read books. He read books. El lee libros. Very good, Marcela. Very good, Renata. Acá estamos preguntando con el pronombre he, por lo tanto, el auxiliar debe ser das. Does he read books? El lee libros. Number four. Number four. She speak English? She. What is the auxiliary? Does. Very good. Does she speak English? Ella habla inglés? Does she speak English? Here. Eat. Eat se refiere al mono. ¿Sí? Se refiere al mono. Eat. Eat bananas. El mono come bananas. Very good. El auxiliar para it es das. Does it eat bananas? We continue here. We play video games. We play video games. What is the correct auxiliary? Do. Very good. Do we play video games? Nosotros jugamos video juegos. Do we play video games? You travel by bus? You travel by bus? ¿Cuál es el auxiliar correcto? Do o das? Do. Very good. Do you travel by bus? They go to school. They go to school. What is the correct auxiliary? Do. Very good. Do they go to school? And here. Pay attention. Your teacher. Your teacher. No sé si se vea muy bien en la imagen, pero es una mujer. Por lo tanto, your teacher viene siendo el pronombre she. Your teacher lives in London? Very good. Entonces, el auxiliar viene siendo das. Does your teacher live in London? Tu profesora vive en Londres. Does your teacher live in London? Dogs. Pay attention. Dogs. Plural. That is plural. Todo lo que sea plural. They. They. Ellos. So, what is the correct auxiliary? Very good. Do. Do dogs like cats? And we are going to erase this. Almost a check here. Here. Very good. Do I sing well? Do you play football? Does he read books? Does she speak English? Does it eat bananas? Do we play video games? Do we play video games? Do you travel by bus? Do they go to school? Does your teacher live in London? Do dogs like cats? Students, questions, doubts, something here. Preguntas, dudas hasta el momento. Questions, doubts. Yes, of course. Ya les envío por acá el link para que puedan hacer de nuevo el ejercicio. All right. So, we continue with the PDF. Vamos a continuar con el PDF por acá. Look, this is the same exercise. Este es el mismo ejercicio. Yes. En donde debemos colocar do or thus dependiendo el pronombre que tengamos acá. ¿Ok? Es el mismo ejercicio. Solo que las oraciones son un poquito más largas. So, question number one. Question number one. Fátima, play the guitar. Fátima is the pronoun she. Por lo tanto, ¿cuál es el auxiliar para la primera pregunta? Very good, Camila. Very good, Caro. Does. Does Fátima play the guitar? Does Fátima play the guitar? Number two. What is the correct auxiliary? Does she bake a delicious chocolate cake? So, the correct auxiliary is does. Does she bake a delicious chocolate cake? Ella cocina u hornea un pastel delicioso de chocolate? We continue number three. He. The pronoun is he. Pay attention. The pronoun is he. What is the correct auxiliary? Very good. Very good. Very good. Does he. Does he do the shopping for his grandma? Él hace las compras para su abuela? Does he do the shopping for his grandma? Number four. Pay attention. They. El pronombre es they. Por lo tanto, ¿cuál es el auxiliar? What is the auxiliary? Do. Very good. Do they love jogging? ¿Ellos aman trotar? Do they love jogging? Number five. Number five. Maya. Maya. What is the pronoun here? ¿Cuál es el pronombre que me podría reemplazar a Maya? She. Very good. She. She. So, what is the auxiliary? Does. Does Maya like eating fruit? A Maya le gusta comer frutas. All right. I'm going to repeat the sentences. Number one. Does Fatima play the guitar? Does she bake a delicious chocolate cake? Does he do the shopping for his grandma? Do they love jogging? Does she like eating fruit? And we continue. We are in number six. Number six. You. The pronoun is you. El pronombre es you. Por lo tanto, ¿cuál es el auxiliar? Do. Very good. Do you. Do you go to bed late at nine? Do you go to bed late at nine? ¿Tú vas a la cama o tú te acuestas tarde en la noche? Do you go to bed late at nine? Number seven. A rabbit. Pay attention. A rabbit. Un conejo. Un conejo. ¿Cuál vendría siendo el pronombre para a rabbit? Eat. Pretty good. El pronombre para los animales que es eat. Por lo tanto, ¿cuál es el auxiliar para eat? Das. Pretty good. Does a rabbit like eating carrots? ¿A un conejo le gusta comer zanahorias? Carrots. Zanahorias. Number eight. You go to university. What is the correct auxiliary? Do. Do you go to university? ¿Tú vas a la universidad? Do you go to university? We continue. Number nine. Mom and dad. Pay attention. Mom and dad viene siendo el pronombre they. Ellos. Por lo tanto, ¿cuál es el auxiliar? So, what is the auxiliary? Do. Very good. Do they or do mom and dad enjoy camping. Enjoy es el verbo disfrutar. Disfrutan a campar. Do mom and dad enjoy camping. Number ten. What is the auxiliary? Very good. Do. Do you want to come over for lunch? Do you want? Tú quieres. Este es el verbo querer. Tú quieres venir a almorzar? Do you want to come over for lunch? Do you want to come over for lunch? Number eleven. Pay attention. Your daughter. Your daughter. Tu hija. Esto viene siendo el pronombre she. ¿Ok? She. Por lo tanto. What is the auxiliary? Does. Very good. Does. Does your daughter drive a car? Does your daughter drive a car? And number twelve. Laila. What is the pronoun here? ¿Cuál es el pronombre acá? Laila. She. Very good. El pronombre vendría siendo she. Ella. Por lo tanto. ¿Cuál es el auxiliar? What is the auxiliary? Does. Very good. Does Laila drink Pepsi? Laila. Bebe. O toma Pepsi. Number thirteen. Tom and Hamet. Or Hamet. Tom and Hamet. Esto viene siendo el pronombre they. Ellos. So what is the auxiliary? Do. Very good. Do Tom and Hamet wash the dishes? Tom y Hamet. Lava en los platos. Do Tom and Hamet wash the dishes? All right. I'm going to repeat the sentences. Do you go to bed late at nine? Does a rabbit like eating carrots? Do you go to university? Do mom and dad enjoy camping? Do you want to come over for lunch? Does she or does your daughter drive a car? Does Laila drink Pepsi? Do Tom and Hamet wash the dishes? And we continue. Number fourteen. Number fourteen. Over here. Students, questions, doubts, something here. Preguntas, dudas hasta el momento. No las duden en hacer. Acá estamos para responderlas. ¿Ok? La idea es que este tema nos quede claro. Deben saber con qué pronombre utilizamos cada auxiliar. All right. We continue. Question number fourteen. Your parents. Tus padres. Esto viene siendo el pronombre they. They. Por lo tanto, ¿cuál vendría siendo el auxiliar? Yes, John, tell me. No sé si me están escribiendo por acá. Está un poquito lento la página. I like, bueno, puedes decir, I like to eat, supongamos, hamburguesas. Hamburguesas. Me gusta comer hamburguesas. Puedes decir, I like, voy a ponerlo más por acá. I like eating hamburguesas. Me gusta comer hamburguesas. I like eating. O la otra forma es, I like to eat hamburguesas. Sí, esta es la otra forma. El verbo like, el verbo like exige esta preposición y después el verbo. O exige, si no le van a poner la preposición tú, el ing, eating con ing. Sí, hay dos opciones. No sé si te haya respondido la pregunta. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos por aquí. Voy a interesar esto. ¿Y? Your parents. Eh, me toca borrarlo acá. Your parents. Viene siendo el pronombre they, por lo tanto, se utiliza el auxiliar do. Do your parents go shopping at weekends? Tus padres van de compras. Esto es ir de compras. Los fines de semana at weekends. ¿Cuál es el pronombre de este personaje? Nadia. She. Es el nombre de una chica, por lo tanto, she. Si es el pronombre she, ¿cuál es el auxiliar? What is the auxiliary? Das. Very good. Das. Does Nadia live in Middlesbrough? Nadia vive en Middlesbrough? No. Número 17. Cats. Gatos. Plural. Por lo tanto, puede ser reemplazado por el pronombre they. What is the auxiliary? Do very good, Caterine, Marcela. Do cats eat fish? Los gatos. Comen pescado. Número 18. Tenemos ese nombre. Yo. Yo es como un nombre oriental. Podríamos tenerlo como un hombre, ¿sí? Que fuera como un hombre. He. So what is the auxiliary? Das. Very good. Das. Does yo go to work every day? Yo va al trabajo todos los días. Número 19. The boys. The boys. Los chicos. Esto viene siendo el pronombre they. ¿Por qué? Porque es plural. Estamos hablando de algo plural. Por lo tanto, ¿cuál es el auxiliar? Very good. Do. Do the boys play fútbol? Los chicos juegan fútbol. Do the boys play fútbol? So I'm going to repeat the sentences. Número 14. Do your parents go shopping at weekends? Do you love me? Does Nadia live in Middlesbrough? Do cats eat fish? Does yo go to work every day? Do the boys play fútbol? And finally, number 20. Julie. What is the pronoun here? What is the pronoun of Julie? She. Very good. She. And what is the auxiliary? Das. Very good. Das. Does Julie like eating? Lo que estábamos hablando ahorita con John. Eating. I. G. Spicy food. Spicy quiere decir picante. Does Julie like eating spicy food? A Julie le gusta comer comida picante. Does Julie like eating spicy food? And students, this is a question for you. Students, do you like spicy food? Do you like spicy food? Yes or no? This is a question for you. Yes, I do. Very good. No, I don't. So we can answer. Tenemos dos opciones. Yes, I do. No, I don't. O también podemos decir más o menos, more or less. Más o menos, more or less. All right. Students, questions, doubts about the present simple in the interrogative form? Preguntas, dudas acerca del presente simple en su forma interrogativa? No questions? All right. Bueno, hemos visto, este realmente es el tema más largo que tiene el inglés, que es el presente simple, porque son muchas reglas. Entonces, debemos saber los auxiliares, ¿sí? Entonces, pues, es un tema que se hace un poquito extenso. Pero, chicos, este tema lo comprendemos y ya el resto va a ser supremamente sencillo. Catherine, yes. ¿Tú tienes una pregunta? Me la puedes hacer por acá en el chat. No problema. Bueno, chicos, mientras tanto les voy recordando lo de las membresías para que cualquier pregunta o inquietud que tengan con ellas me la puedan hacer. Sí, claro, tú puedes decir, I like to eat spicy food. That is correct. That is correct. Chicos, les recuerdo, hasta este viernes tenemos las clases gratuitas. A partir del lunes ya cada estudiante debe tener sus membresías, cualquiera que adquieran. Entonces, nosotros creamos unos grupos en WhatsApp. Tenemos el grupo de inglés de las 2 de la tarde para que cualquier pregunta o duda que tengan en el proceso la puedan hacer por el grupo. Y ahí la vamos a responder. Claro, en este momento no tengo el número de la cuenta de Bancolombia, pero tú puedes meterte a la página de ciudadbilingüe.com. Le das en tienda, ¿sí? La opción tienda. Y le das en la membresía que quieras, a la que quieras presentarte, si la que quieras adquirir. Y sigues los pasos. Si necesitas la de Bancolombia, ahí te va a aparecer. ¿No te apareció? Bueno, háblame al interno y yo ya te la mando. Voy a preguntar y ya te la mando, ¿ok? All right, so thank you very much, students. Take care. I will see you tomorrow at 2 p.m. Yes, goodbye. Bye.